Mi papá, que tú lo sabes, es un hombre que puede ser que él no te vaya de soñir en una casa, pero es limpio, no ensucia. Ay, ese es papá tuyo, ese es el favorito. ¡Óyeme! Tú llegas a la casa de papi, no ensucito por parte, mi papá vive solo. A tu papá se le podía dar nariz. ¡Sí! 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 ¡Cero Mazamorra en esos pies! Ay, pero mi amor, no, 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 mi amor, no. Mi amor, pero es una niña que hasta te ve popi. Sí, 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 sigue, que mucha gente te tiene, no saquen el podcast, tu barrio, tú hasta te ves. Perdón, perdón, se nos viene a Celeta, se nos viene a Celeta. Ahora Mazamorra suena mejor. Suena mejor. La y la mai, la y la mai, somos diferentes, eso es lo que hay. La y la mai, somos diferentes, eso es lo que hay, somos diferentes.